¿Cómo están? Lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacer algo que se llama transmutador Transmutador es la figura que utilizamos en geometría sagrada para proteger de cualquier energía negativa Esta es la figura del transmutador Como pueden ver, de un lado hay una especie de pirámide, de otro lado otra pirámide y unidas con un rectángulo Si se dan cuenta, todos los lados son exactos Lo vamos a ver del lado, lo vamos a ver en diagonal ¿Cómo se hace este transmutador? Vamos a hacer este transmutador alrededor de nosotros Porque vamos a hacer que nos proteja Entonces tenemos que verlo de esta manera Siempre con el filo del transmutador en frente a nosotros Entonces lo voy a hacer ahorita muy marcado para que ustedes lo vean Voy a pintar esto y yo me voy a imaginar Quiero que se imaginen que yo estoy ahí adentro Y que tiene que quedar exactamente así y yo quedo en el centro Observe Entonces cuando lo haga, lo voy a hacer usando la palabra OM Siempre después de haber hecho el Sanda Mae y el Tokua Moné Después de que hagamos Sanda Mae y Tokua Moné Hacemos el transmutador No antes, porque ya que hicimos el Sanda Mae y el Tokua Moné Ya tenemos la energía en nuestras manos Entonces es cuando le damos el poder al transmutador Entonces vean cómo lo voy a hacer Empiezo la punta, voy a marcar primero esta línea, esta arista Y luego me voy hacia atrás Entonces voy a marcar primero esto Luego voy a marcar otra vez de la punta Hacia afuera y abajo Y el otro lado Y luego voy a juntar estas aristas Estas aristas Las de atrás y las de atrás Ustedes se van a dar cuenta que no lo voy a hacer perfecto No es importante Lo importante es que en mi mente sí sea perfecto Hay que recordar esta frase que voy a decir en este momento La energía sigue a la mente La energía sigue a la mente Si mi mente lo tengo claro Entonces va a quedar claro De hecho, más adelante cuando ya sepan hacerlo Ya no van a necesitar hacer ningún movimiento con las manos Esto es solamente una práctica de principiante Después, simplemente con su mente Lo van a hacer, lo van a visualizar Y ya va a estar listo ¿Ok? Entonces vamos a empezar Fíjense cómo lo hago Es OM Ya pinté esta parte Aquí y atrás Ahora va de los lados OM Ok, ya pinté ahora esta otra parte Aquí Ahora vamos a unirlo OM Ahí está En este momento Yo ya me visualizo dentro de esta figura de transmutador ¿Ok? Ahora ya que estoy aquí Vuelvo a hacer OM Y me imagino las paredes brumosas de energía Que me cubren completamente OM OM Ok, ya estoy dentro del transmutador Esto lo puedo hacer de pie, sentado o acostado Si estoy acostado, el transmutador estaría así Si estoy sentado, está así Si estoy de pie, está así Ok Ahora ya que está ahí, que lo estoy viendo Lo ideal es que hagamos este ejercicio Por ejemplo, ahorita voy a visualizar las paredes del transmutador Este es un ejercicio de práctica No se hace todas las veces OM Ahora voy a verificar que realmente es real mi transmutador Y con mi mano izquierda hago esto Y verifico que siento la pared Ahí está Ahí está Inmediatamente siento o no lo siento Si es que no lo hice bien Ya que hice esto Entonces, ahora voy a poner a girar al transmutador En contra de las manecillas del reloj O sea, vamos a imaginarnos que el transmutador empieza a girar de esta manera Primero el movimiento es lento Y luego es rapidisísimo Más rápido que la velocidad de la luz Nuevamente, digo el OM Y estoy viendo cómo está girando mi transmutador Alrededor de mí A toda velocidad Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Eso es Ahí está mi primer ejercicio del transmutador Lo dejo ahí Y lo programo para que se quede conmigo todo el tiempo Que yo esté haciendo mi práctica Esto lo pueden hacer también todos los días en la mañana Antes de salir de su casa Es como cuando las personas se versinan ¿Sí? Como una pequeña bendición O como una protección Lo mismo ustedes pueden hacer el San Damae Para protegerse El Tokuamone Para conectarse con la energía del poder De la voluntad de la tierra Y el transmutador Que siempre está girando En contra de las manecillas del reloj Alrededor de ustedes De esta manera Ustedes van a poder sentir Y saber Que están permanentemente protegidos También lo pueden hacer Cuando se acuesten a dormir En este caso Lo van a hacer siempre San Damae Tokuamone Transmutador Antes de cada práctica Más adelante Les vamos a enseñar Otras cosas que tendrán que hacer Para poder hacer su proceso De viaje astral Muchísimo más sencillo Gracias